Créame que resulta muy duro escuchar que el Partido Popular, en este caso de la gobernanza que tiene de una institución como es la Comunidad Autónoma de Madrid, dice que va a cumplir la ley, pero que la va a cumplir con algún comentario que no viene al caso cuando estamos en un estado de derecho. La Comunidad de Madrid tiene que cumplir, como todas, las normas que ayer se acordaron con la legitimidad y con la legalidad correspondiente en un órgano que existe para la coordinación de la política sanitaria en nuestro país y lo tendrían que hacer sin más comentarios. Y también pueden recurrirlo, porque usted sabe perfectamente que ese acuerdo tiene un pie de recurso como lo tiene todo en un estado riguroso, jurídicamente hablando como el nuestro. Está en su perfecto derecho de discutirlo, está en su perfecto derecho de recurrirlo, está en su obligación de ejecutarlo y, como siempre, el Gobierno y todas las demás instituciones de este país estamos a lo que la justicia diga. Pero todo lo demás sobra, absolutamente sobra, porque si el único objetivo es luchar contra la pandemia de la mano de lo que la ciencia nos dice, todo lo demás sobra. Y resulta difícil, muy difícil entender en estos momentos la posición de un partido político como el Partido Popular cuando hace este tipo de comentarios que nosotros no hacemos. Gracias. Gracias. Gracias.